Música Hazte, le, y, 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 y y, 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 y Preparo para el duelo, velocidad que quema, adrenalina extrema Sobre el asfalto, sobre el asfalto, sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Muchos intentan competir contra niveles Sin saber el peligro que se enfrentan Sobre el asfalto Digicien, el rompeconsolas Joe Parra, el que sabe hablar de botones ¡Inesperados! 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 Como siempre trabajando aquí Ya pasaron las fiestas, pasó la Navidad Y yo creo que muchos hemos de estar todavía con la desvelada y rezagados Pero Sobre el asfalto siempre trayendo la mejor información Y sobre todo a final del año Déjenme decirles que Sobre el asfalto está agradecido con ustedes Porque a lo largo de este año Pues todas las personas que nos siguieron Siguen aquí en pie Y nos están externando su apoyo para el próximo año De verdad, muchísimas gracias A nombre de Uriel Calderón Que hoy no está aquí nuevamente Porque está de vacaciones Le doy la más cordial de las gracias Y decirle que se la pase muy bien en estas fiestas Hoy es el último asfalto del año El próximo ya es 2015 Pero déjenme decirle que hay que terminarlo con todo Y sobre todo disfrutar estas grandes fiestas Que pues son tiempo de unirnos Y de disfrutarlas Hoy con gran gusto saludo nuevamente Aquí a mi compañero Osmín Gadora Que por segunda ocasión conduciendo ¿Cómo estás? ¡Hándole tú! ¡Ay, güey! ¡Qué onda! ¿Cómo te la pasaste? No, tú te vas a ir a la fiesta Sí Ay, pues aquí ya cumpliendo un año ¿Qué más les puedo decir? Oye Muchas gracias por seguirme apoyando En toda la cuestión de motociclismo Y aquí echándole ganas Ya empezando el 2015 Con todas las ganas Ya tenemos mucho material Y pues ahora sí que Que nos acompañen Muchísimas cosas que van a acontecer El próximo año en motociclismo Y tú lo vas a hablar Claro que sí Todo este año estuviste abriendo la cobertura Fuiste a muchos eventos ¿Algún? Platícame alguno Pues mira, uno de los que más me apasionó Fue cuando fuimos a visitar A la ciudad del DF A Jorge Lorenzo Que es uno de los corredores Más destacados ahorita En la cuestión del GP Y pues nos quedó muy buen sabor de boca Tony Sobía que lo visitamos Y aparte nos regaló un póster Que nos trajimos para todas las personas Ah, claro, claro Nos trajimos Que fueron tres pósters Los que él nos mandó Que aquí lo regalamos en el programa Y que casi casi Se nos juntó la gente aquí afuera Por un póster Como si fuera Porque es autografiado, ¿no? Ah, sí Y aparte, digo Muchísimas más cosas Que fuimos eventos de lodo No, pues mira Y nos vamos a encargar nosotros De que para este año Algunos de los que nos están Atrás de las cámaras Como dicen Nos acompañe a un vallartazo Para que sepan lo que es un verdadero vallartazo Que vean la vivencia La experiencia como es todo eso La experiencia yo te la puedo contar ahorita Y ya la vieron por televisión Tú te comprometes Vas a llevar a dos personas Yo me voy a llevar A ver si me voy en un carrito de cuatro Y te llevas a los tres compañeros De mínimo me llevo dos Porque tengo que ir a uno Que le haya igual que yo Porque si no Bien, ya dijiste, Mini Además, digo Más adelante platicamos Porque vamos a intentar hacer un resumen Platicando de los eventos A los cuales fuimos Y estuvimos haciendo la cobertura Pero antes que nada Déjenme decirle que hoy también Tenemos regalitos De parte de nuestros patrocinadores Que nos estuvieron apoyando Ya a lo largo del año Pro Basics, por ejemplo Tenemos aquí, mira Voy a tomar esta Es una cera Tenemos un Final Glass Que es para sacar el vello intenso De tu vehículo Acompañado de una microfibra Hoy se va a ir ahorita A los primeros que se apunten Y si alcanzan a venir todavía Dentro de esta hora Antes de la una de la tarde Pueden venirse aquí A Avenida Hidalgo 276 A dos cuadras de López Mateos Para que segan para acá Tienen todavía chancecita Si se apuntan Y les contesta ahorita Tienen una hora para venirse Se van a llevar Ahí está ¿Tú quieres ser bello Por dentro y por fuera? Es que es un enfermo Del estómago Pero no es pepto ¡Ay! Entonces, ahí está También que sí Y por cierto Este programa Quiero dedicárselo Con muchísimo cariño Para, como ya lo dijimos Uriel Calderón Que no está aquí con nosotros Sí Porque cumplió un año De casado Apenas ayer Cumplió un año de casado Un aplauso para Uriel ¡Bravo! Uriel y Yaeko Felicidades De verdad Que sean el principio De muchos años más Que cumplan muchísimos años 70, 80 Que la Champions pase Que el Atlas quede campeón Y ustedes sean casados De verdad Es de las changas Es de las changas La changa le manda saludos Y ya se lo dije Uriel Que quede campeón En el Atlas Y tú sigas casado Dice de cajado Bueno Ahí se va Y en playo de cajado Señores Y pues muchísimas felicidades De verdad Nuevamente Uriel y Yaeko Que se la pasen muy bien Ellos están allá En Sonora Disfrutando a la familia Pero bueno Ahí está Regalitos Tenemos entonces De ProBasic Dos paquetes Y también tenemos De la marca Star Que es distribuida En las tiendas De Apinza Tenemos una camisa Un termo Y una lamparita Son tres paquetes A todos aquellos Que se apuntan ahorita Vamos a checar Las publicaciones Y en el momento En el que lo estén publicando Si les pongo que ganan Y se alcanzan a venir Hoy aquí a Avenida Hidalgo 2076 Pues se vienen por él Si no Pasan ya a partir de lunes Durante el horario de oficina Salvo que viene Pues el año nuevo Y ya no Claro Oye si que vamos a hacer Vamos a hacer algo Yo creo que vamos a hacer algo Y vamos a traérselos Allá todos ellos ¿No? Las imágenes ya luego Les diremos que tenemos Año nuevo Por cierto Iniciando el año Retomamos auto de la semana Así que no se despeguen Nosotros vamos a ir Un video corte comercial Y regresamos Esto es Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto El mejor ambiente Las mejores chicas Y la mejor diversión Todo en un solo lugar De corporativo Galeón Se desprende Puchicat Donde puedes hacer Tus fantasías realidad Ven y disfruta De lo mejor Del ambiente nocturno Ubícanos en la calle 56 Esquina San Pedro Zona Talpita Ven, diviértete, sueña Y hazlo realidad Solo en Puchicat Y hazlo realidad Y hazlo realidad Donde un solo lugar Donde hay seperti chefe Black Y hazloworthy Y hazlo Brasil ¡Tiene que el asfalto Para el asfalto Y hazlo precautions Y hazlo Y hazlo ¡Suscríbete! A poco tiempo de haber presentado el imponente Ferrari FXXK, la marca italiana ha deslumbrado con la aparición del primer Ferrari Sergio, un modelo limitado a seis unidades diseñadas por Pininfarina para celebrar los 60 años de colaboración entre el estudio de diseño automovilístico italiano y la marca de Maranello. Este Roadster deslumbró en el 2013 por primera vez en el Salón del Automóvil de Ginebra y ahora se realizó su presentación mundial en Abu Dhabi, en donde ha sido adquirido el primer modelo por la SBH Royal Auto Gallery para formar parte de una amplia colección con los autos más exclusivos del planeta. El Ferrari Sergio está basado en el 458 Spider. Cuenta con tres capas de rojo en la carrocería combinadas con llantas forjadas en color oro y un interior de cuero. Posee un motor V8 atmosférico del 458 Italia con 605 caballos de potencia y su elegante línea combina el estilo retro con el aerodinámico. Para Sobre el Asfalto, Diana Román. Que no pare la pari. A todas las personas que nos están viendo, discúlpenos, pero aquí estamos tomando bebidas energéticas como las que tomamos MIM y entonces se nos prendió ya el cotorreo. Sí. Oye, ¿viste qué tal ese Ferrari? Mi bebida energética. ¿Se nos veía energética? Yo pensé que era Beto, fíjate. Oye, ¿qué tal el Ferrari que estaba presentando Diana la otra vez? Pues, ¿sabes qué? Me encantó. No sabía que el cristal delantero se subía como los cristales de los lados. Seis unidades nada más. Esto es para conmemorar la participación de la Marina. ¿Y ya sabes dónde están vendidas? No. Nomás las vendieron en Dubái a los hackers. ¿Nada más? Sí. Pues digo, de alguna manera siempre se quedan por aquel lado porque pues hay manera de dónde. Ahí con queso. Deja que nos lleve para acá y vas a ver cómo vamos a encargar uno. Pues nomás porque a mí no me ofrecieron uno. Vamos a pedirnos. Si no, de mínimo sí el trámite, aunque no me lo aceptaran. Vamos a pediros, ¿qué te parece? Vamos a ver si nos aceptan con nuestra tarjetita de crédito. ¿Sabes qué? Yo creo que serían tres. ¿Tres? Sí, somos uno y el Uriel. Sí, sí, deja que diga Uriel, vamos a pedir tres. Ahí está. De verdad también, no. Muy buena información que nos ha presentado Diana a lo largo de todo este tiempo que ya se le asfalto en sus breves. Y pues agradecerle también, mandarle una felicitación a Diana porque ya está Díaz, ya poquito le falta para... ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener el primer bebé rey si no se le asfalto. Oye, se vea ayer. ¡Vamos a ir al público! ¿Qué dijo el público? Ese niño, ese niño de hecho ahí va, ya tenemos un acuerdo, ese niño me lo van a prestar a mí. No va a ser corredor de carros. ¿No? ¿De motos? De motos. No, va a ser de carros, nosotros nos vamos a encargar. Este niño viene con carro bajo el brazo. ¿Cuál torta viene con carro bajo el brazo? Prende un carro, una moto y hasta le brinca la pancita. Y ya sea en carro, ya sea en moto, si tú quieres tener el rodeado profesional, recuerda que siempre tenemos la mejor opción y lo estamos diciendo a lo largo del año. CarPro Basic, porque CarPro Basic tiene todas las opciones para ti. En lo que en cuestión de detallado refiere, si tú necesitas hacer un pulido, un lavado, encerado a conciencia, recuerda que CarPro Basic tiene más de 600 productos a tu servicio. Y además de que ya está innovando con la nueva línea de anticongelante y aceites para motores, mi. Ya, ya vi. Ahora sí que estaba, fíjate que acabo de calar el aceite, hice dos, tres pruebas ahí en el negocio y me quedó, me quedó muy buen sabor de boca. La cuestión del aceite por lo grueso que está. A todas las personas que quieran ser distribuidores, ahí en pantalla están apareciendo los teléfonos y la página de internet. Acérquense porque CarPro Basic a las pruebas se remite y recuerden que para todos ustedes siempre tienen el producto que ustedes necesitan. CarPro Basic, la mejor opción para todos ustedes. Ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla y de verdad, dense la oportunidad. Si tú tienes un detallado pequeño, si tú tienes algo que tú quieras hacer, pues ya nada más acérquense ahí a CarPro Basic y puedan decir rápidamente. Oye, y pues antes de que se acaben las imágenes, déjenme decirles que pues ya se acerquen ahí, está la página de internet. CarPro Basic.com, ¿no? CarPro Basic.com. Y decirles que hoy, hoy estamos de gala porque tenemos aquí en el estudio a un ganador, un gran amigo de un gran club que de verdad le mandamos un saludo al club Cabrio GDL de todos, todos los integrantes. Muy buena calidad, sobre todo, Meño, Meño, no te vayas a tropezar un día de estos. Pero bueno, ahí está. Un saludo, ¿sabes? ¡Habos! Hoy saludamos a Ulises. Ulises, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias, gracias, Akira. Excelente. Un gusto estar con ustedes. Ulises nos acompaña hoy en este día, ¿por qué? Porque él estuvo haciendo la dinámica de anotar tu vehículo en la página de Facebook. Tú ganaste tu vehículo y ibas a ganar, ¿qué? Una rotulación en vinil de tu vehículo en vinil de tu vehículo por parte del proyecto Laika, nuestro patrocinador, Jorge Padrón. Entonces, tú ya ganaste, ayer hicimos el sorteo, tú ya ganaste, hoy hicimos que vinieras para acá para dar la fe y legalidad a todas las personas que se apuntaron. Pero déjenme decirles que todos los que se apuntaron no se quedan atrás porque todavía van a participar. Ulises, ¿qué se te antoja hacerle a tu carro? Algo así como en el cofre, ¿no? Algo así que luzca, que se vea diferente, ¿no? Algo así en cofrecito. Comprometo a que nosotros vamos a estar grabando, vamos a grabar el día que llegues a hacer el trabajo y vamos a ver tu carro cómo llega antes y vamos a ver el después. Para que todas las personas que están viendo el programa y quieran volver a participar, Ulises, sepan de qué estamos hablando, ¿no? De hecho, también en el Facebook mío, mucha gente se ha apuntado en la cuestión que también quieren que le hagan un diseño a su carro. En cuestión de motos, sí, pero necesito yo ahora sí que ver primero cuál es el diseño que va a escoger él. Es una cabra roja muy bonita. ¿Qué quieres? ¿Una ranita? ¿Un osito? No, fíjate que él me estaba diciendo ayer que la tenía el escudo este de Wolfwood, ya con el cofre o algo, ya vemos. Ya veremos cómo Jorge Padrón se va a hacer. Le vas a poner el cofre en medio y alrededor de todo el cofre la bandera, pero desgarrándose por el aire. ¿Cómo va a ser? Pues ya vemos el diseño, ¿no? Hay que verlo. El buen Jorge Padrón va a ser el que se encarga el diseño. De verdad, muchísimas felicidades, Ulises. Muchas gracias a ustedes que me invitaron y que puedo estar ahí con ustedes. Me da mucho gusto. Saludos a todos los de tu club, diles de una vez. Saludos a Club Cabrio GDL y pues a mi esposa que siempre me apego en todo, ¿no? Y mi bebé. Excelente, ¿y dónde se junta Club Cabrio? ¿Dónde? ¿Dónde se junta? En Cruz del Sur y Conchitas, en La Penca. A media cuadrita estamos todos. Es La Penca, nadie dice La Penca. A ver, porque dices, La Penca es como de todo mundo lo ubicada. Es como, es así, de maguey, de maguey, de maguey. Ahí, ahí siempre la encuentras. Oye, antes de irnos, tenemos un corte, digo, ya tenemos un corte, ¿no? Acá vamos a ir, ¿dónde? Oye, el producer Abraham, que anda aquí atrasadito. Pero déjenme decirles que tenemos ya un ganador, un ganador de lo que es los productos de ProBasics. Tenemos Alejandro Rodríguez. Dice, me apunto para los regalos. Alejandro, ya te publicamos. Si tienes chance, ya sabes dónde queda el canal. Ya has venido, ya has ganado. Te puedes venir a recoger tus productos. Y también, creo que ya tenemos el otro. Nada más el otro lo voy a decir después de regresar. De lo siguiente, ¿qué vamos a ir? ¿A qué seguimos, señores, señores? Porque Osmir anda acá dormidito, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? ¿Quién crees que acaba de llegar? ¿Quién llegó? ¡Arturito! ¡Arturo! Hay un momento más lo pasamos. ¿Para qué les parece? Si vamos a un corte comercial y regresamos, no se despeguen. Esto es Sobre el Asfalto. 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 Gracias por ver el video. 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 La butaca. Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Ahí está la marca Star. líder en todo lo que es el ramo. de la iluminación. Y la van a encontrar solamente aquí en la pinza. Y ahora pues ahora nos encontramos con Fernando Franco. Gerente de la sucursal. Al menos vamos. Fernando como esta? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Te voy a invitar a caminar un poco por la tienda, ¿por qué? Porque quisiera hacerte la pregunta esencial. ¿Qué recibe una persona o qué espera una persona cuando va a entrar aquí a la tienda de la pinza? Bueno, pues primeramente la calidez que les vamos a ofrecer nosotros en el servicio. Y bueno, ya hablando de los productos que trabajamos, pues van a llegar accesorios, partes eléctricas de full injection, sistema de combustible, herramientas, pues es muy variado, la verdad. Hay que recordarle los horarios a la sucursal de aquí a Admojón. Bueno, miren, esta sucursal abrimos de lunes a viernes, de las 8 hasta las 7 y media de la tarde, horario corrido, sábados de 8 a 4. Los domingos viene importante de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ahorita que comentan los domingos, recuerden que tenemos la dinámica, las personas que vengan mañana domingo aquí a la sucursal de Admojón, van a obtener tres pases dobles, tenemos tres pases dobles para las personas que lleguen y digan, Star y a pinza me mandan al cine para que se vayan a ver una película, ¿no? Así es, tres pases dobles. Ya está, señores. Fernando, muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí. Muchísimas gracias, ¿eh? Las mejores opciones, las mejores recomendaciones, solamente aquí en la pinza. ¡Gracias! 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 El mejor ambiente Las mejores chicas Y la mejor diversión Todo en un solo lugar Y la mejor diversión Bungalos Alhambra Es la mejor estancia en Manzanillo Contamos con las mejores instalaciones Habitaciones con sala, comedor, cocina integral equipada Aire acondicionado y más Contamos con terraza, con alberca, chapoteadero, asadores Música ambiental y lo mejor Estamos al pie de la playa Visítanos alhambra-bungalos.com.mx En Proyecto LICAN te invitamos a conocer Todos nuestros servicios Decoración vehicular, terrestre, aéreo, acuático Diseños únicos, fibra de carbono Hiperreflejante, plastidip Calcomanías, placas, euro Tribales, franjas Laminex, detallado y restauración Todo esto lo puedes encontrar En nuestra ubicación En la calle Los Ángeles 609 Local 174-Colonia Analco Cerca de la central camionera vieja Recuerda que En Proyecto LICAN Tenemos lo mejor para ti Sobre el espalda Sobre el espalda Sobre el espalda A Pinza y Star Me mandan al cine Y les van a dar tres pases dobles Déjenme decirles Los pases dobles son dos boletos Totalmente gratis Para que ustedes escojan cualquier sala O cualquier función Ahí ustedes pueden verlo Y se vayan al cine Ya nomás compran sus palomitas Y se la pasan a gusto Pero déjenme decirles Que ya tengo aquí presente A la chica Galeón ¿Cómo no va señores? Señores Ya bajó el embajador Oigan Si ustedes no se han dado la oportunidad Vayan allí a Galeón Porque se van a pasar muy bien Con el embajador Vayan y diviértanse Pasen un ratito agradable Porque de todo se puede en esta vida Hay ambiente para todos Y sobre todo Miren Busquen a la chica Que se llama Astrid Y diganle Astrid ¿Hoy qué les vas a regalar A todas las personas que vayan? Un privado Un privado Ya digo Un privado Una botella Aparte recuerden que tenemos la dinámica De todos los sábados Ustedes pueden llegar allí a Galeón Y van a decir Yo vi a Astrid En Sobre el Asfalto Y les van a dar una botella Ustedes ya nada más pagan el servicio Para que se la pasen a gusto Pero ya dijo Astrid Ella va a regalar un privado El día de hoy Por lo tanto Toda persona O bueno una persona La que llegue y se vive Y diga Vi a Astrid Ahí está Yo siento que se lo va a ganar a Brand Ya se está yendo a hacer fila Pero bueno ¿Qué les parece Si vamos a ver lo siguiente? Regresamos aquí A Sobre el Asfalto 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 Gracias. 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 Gracias nuevamente por apoyarnos. En verdad fue todo un éxito este año nuevamente. Pudimos conseguir o recabar varios artículos. Entre ellos fueron alrededor de 200, 250 despensas, 200 juguetes, alrededor de 250 pelotas, 400 desayunos. Mucha ropa. Vaya, infinidad de artículos. Sí. Muchísimas gracias a todos por colaborar. En verdad fue un año muy exitoso. Esperemos que el próximo año pueda ser igual o mejor, contando con su ayuda, ¿no? Oye, muchísimas sonrisas. Lo que les estoy diciendo, sobre todo, las bendiciones que nos mandaron las personas. Se viene uno bien recargado, de verdad, que para iniciar el próximo año. Por no querer pasar. Yo me siento muy agradecido en esta dedicación por haber participado con ustedes y pues esperando que el próximo año también estemos ahí. Claro, sí, son miles de bendiciones. La verdad es una satisfacción donar, pero es una experiencia y una vivencia muy bonita cuando nos toca compartir con nuestros hermanos, entregárselos en viva voz. La verdad es muy gratificante. Muchísimas gracias a todos. De nuestra parte, agradecemos a los clubes de autos que nos apoyaron y que, de verdad, pues hicieron que esto fuera un poco más magno. Al Nascar Club hizo la entrega también ahí con nosotros. ¿Y tú tienes agradecimiento? Sí, claro. Obviamente, Toni, todo el equipo, muchísimas gracias por colaborar. También queremos agradecer al programa sobre el asfalto. Canal 8, también creo que es importante que podamos agradecerles. Tenemos agradecimientos al Club de Tobi, que ellos me han apoyado desde el inicio prácticamente de todo esto. Izquierda. Tenemos también agradecimientos para los clubes que estuvieron apoyando. Sí. A todos los que también voy a mencionar nombres. Dilos, dilos. Brian, Yasmín, Karina, Lauro, que aquí Karina nos acompaña, Claudia, Carincería San Miguel, Jesús por María, infinidad de gente que nos apoyó. Muchas gracias a otra gente que ni siquiera supe, pero contamos con todos sus apoyos, ¿no? Que no supimos que participaron porque a lo mejor no tenemos la dicha o de que nos hayan entregado las cosas personalmente, pero que supimos que llegó su ayuda, porque a la hora de ver las camionetas llenas sabíamos nada. Karin, pasarte un poquito la palabra y decirte cómo fue la experiencia de haber estado ahí arriba. Ay, pues es que no se explica lo que se siente ya cuando estás ahí entregando. O sea, no es lo mismo llegar y decir, toma, te doy para que regales esto, toma, te lo doy, sí, las caritas, todo. O sea, es una experiencia, pues, que no se puede explicar lo que se siente. Dogo House estuvo haciendo la recolecta muchísimas veces porque ahí donde vieron ustedes que estábamos haciendo el acomodo de las bolsas, ustedes venden hot dogs ahí y muy buenos, ¿eh? Para cuando gusten. Ahí está, para sus eventos, ya ponemos más adelante el comercial. Osmin, tú no nos acompañaste porque tú estás en otro evento, pero... Sí, pero ahora sí, de veras que me quedé con las ganas de haber participado con ustedes ese día, porque si de ahorita de verlo en la pantalla me sentí así como que, ay, ¿por qué no fui? Pero de veras que se los agradezco mucho lo que hicieron por esas personas. Quiero pedirle a todas las personas que estamos aquí en el estudio un aplauso para Óscar porque él es el organizador. Bravo. He iniciado nuestro movimiento, Óscar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por habernos invitado. Muchas gracias por todo. Te paso, Karim, te paso el micro, gracias a... Te paso el micro, Óscar, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a todos nuevamente, invitarles, exhortarlos a que el próximo año podamos seguir con sus apoyos y que vuelva a hacer nuevamente este movimiento un éxito. Muchas gracias, Marchetón. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos, no se despeguen. Gracias. El mejor ambiente. Las mejores chicas. Y la mejor diversión. Todo en un solo lugar. De Corporativo Galeón se desprende Puchicat. Donde puedes hacer tus fantasías realidad. Ven y disfruta de lo mejor del ambiente nocturno. Ubícanos en la calle 56, esquina San Pedro, zona Talpita. Ven, diviértete, sueña y hazlo realidad. Solo en Puchicat. En la calle 57,เสquen al punto 11, Y es un patrón que se destaca, A PIMSA, la refaccionaria número uno en la República Mexicana, te invita a que los visites y conozcas una gran gama de productos de alta calidad que ofrecen con los mejores precios. Tenemos servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde y los sábados te atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Porque las mejores marcas prefieren estar con los mejores clientes. Y Refaccionaria PIMSA los tiene. Sobre el asfalto. ¿Está bien? ¿Cómo se va a llegar aquí? ¿Ves? Ella es tan corta. Y la trama es tan tarta. Infinitamente agradecido a todas las personas que participaron en este marchetón. Pero esto continúa. Recuerden que aquí en Sobre el Asfalto no nos quedamos atrás. ¿Y qué les parece si vamos a ver esta información que nos presentó Diana? Que es leyendas, Diana, leyendas. Hola. Hola, hola, ¿qué haces? Buena información, de verdad, Diana, muchísimas gracias. Esto que es las 24 Le Mans, que ya es una de las carreras, es la mayor carrera de resistencia que existe en el mundo. Por lo tanto, la información que vemos es que un piloto ya no podía hacer más de 14 horas, porque antes era de dos pilotos, se aventaban 14 y 14. Entonces, a veces pasaba que era poquito más el desgaste. Imagínate, 14 horas dándole. ¿Sabes una cosa? No nomás es muchísimas condiciones. Y más que nada condiciones. Puede estar en los cuellos, en los brazos. Todo, 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 todo. Lástima que Le Mans se hace del otro lado del charco, porque si viera aquí en México, ¿cómo le llamaríamos? Le perifiqué que se vaya a la periférica. ¿Pero a dónde nos vamos a ir a España? ¿Cuándo nos vamos a ir? Vamos a ir a Jerez, al evento que estaba mencionando Diana también. Sí, del 19 al 21. Vamos a estar en Jerez, para ver quién nos quiere acompañar del público, a ver cómo la vamos a cuadrar. Antes de irnos rápidamente, que pase el ganador, Alejandro Rodríguez, que ya llegó. Mira, aplauso para Alejandro, ¿cómo no? Mira, Alejandro, te hago entrega. Te ganaste tu kit de probasis para que locales ahí en tu vehículo. Gracias. Recuerden que sobre las fotos siempre cumple. Los demás ganadores están ahí apareciendo en la pantalla y les vamos a ir apuntando. Esmin, nos vamos. Se cierra el año. Vámonos a festejar el año nuevo. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron este año. Agradezco con ustedes, Sobre el Asfalto, el próximo año viene recargado. A nombre de Viril Calderón, Tony Wills, le da más cordial de las gracias. Y los invito a que se quede con nosotros todo el staff de Sobre el Asfalto y la familia de 8TV les agradece. Vámonos, el próximo año nos vemos aquí en Sobre el Asfalto. Sobre el Asfalto llego, rápido, sin miedo, preparo para el duelo, velocidad que quema, adrenalina extrema. Sobre el Asfalto, sobre el Asfalto, sobre el Asfalto.